Esto es Permanencia Involuntaria Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria Y el día de hoy me acompaña Mari Carmen Núñez Utrilla Hola, ¿qué tal? Exactamente, Utrilla Y Monserrat Pérez Bonfil Hola, buenas noches Y yo soy Fausto Armando Ponce García Ah, sí, ya hablando de... Ya, nombres completos, bueno, pues... No, pero además el tema aplica Porque es gustos heredados padres Entonces hay que dar los dos apellidos Incluso hijo de tal, sobrino de tal, nieto de tal Y los dos nombres, porque luego es el nombre de tu abuelito, el de tu mamá Exacto, el apodo, etcétera, etcétera Exacto, el tema de hoy es acerca de canciones heredadas por nuestros padres Pero también por los abuelos o por tíos, evidentemente El punto es que hablemos de canciones que nos heredaron generaciones anteriores a nosotros ¿No? O sea, no se vale decir Ay, que la de Shakira... Bueno, o sea, si a ustedes les heredaron Shakira Pues ya me sentiré muy viejo, ¿verdad? Pero se valdría también Exactamente Pero yo creo que sí te vas a sentir un poco viejo Porque ya Shakira ya tiene sus venidas Exacto Tengo amigas que tienen hijos ya muy grandes Que sí, puede ser que le hayan heredado A ver, vamos a empezar A ver, vamos a empezar con Mari Carmen A ver, y con tus placeres Bueno, no sé No, no son placeres culpables Porque hay canciones que yo recuerdo de mis papás De Con Mucho Cariño A ver, ¿cuál es tu primer artista? Es que es eso Hay gustos musicales heredados Y otras solamente son canciones que te... Eso significa que me acerque Y hay otras que solamente significan Que solamente te llevan a recordar como la infancia O que directamente te relacionan a tus papás O a tus abuelos o lo que sea Pero que no necesariamente son gustos musicales heredados Ok, ok Que no es que vayas en el coche y pongas lo que oían tus papás Si sí los pones, es que sí es un gusto heredado Lo otro es nada más como... Eso, la remembranza Sí, claro Que si lo escuchas en algún lugar De pronto lo estás cantando Y no sabes por qué Pero es porque está en tu disco duro Guardado Como dice Mari Carmen Efecto ratatouille El efecto ratatouille Cuando te da el efecto ratatouille Bueno, es una cosa Pero no necesariamente lo traes en tu lista de reproducción Ok, a ver Bueno, primer artista Serrat Serrat ¿Te lo heredó tu mamá o...? Mi madre Y mi papá también Mi papá también lo guía ¿Ah, sí? Sí ¿Qué canciones recuerdas con más cariño? Pues me ponía mucho mi papá Canción para dormir una paloma Para despertar una paloma Solo que yo lo entendí todo mal Y entonces cada vez que me duermo Y ponga cerca del setín Paloma mía La sombra despertaron una paloma Esa me fue anía Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Y mi mamá veía Mediterráneo muchísimo Ah, esa es buena Pero yo la conocí con Ana Belén y Víctor Manuel Ana Belén y Víctor Manuel Entiendo Esa versión es la que yo conocí Ya en los noventas Ya, ya, ya grande Ya posteriormente Exactamente Montse Bueno, pues No es que lo ponga Cuando voy acompañada en el coche A menos de que la persona Sea muy especial Pero Chava Flores Es un buen gusto heredado de mis padres Total Yo, mi mamá Chava Flores Amparo Ochoa Este Como toda esa corriente Totalmente Totalmente Sí, pero no cualquiera Que se sube a tu coche Lo invitas a escuchar Chava Flores No, o sea, todo porque se baja Es la primer cita Ay, voy a poner esta canción Que me encanta de Chava Flores Va, los 15 años no es pergencia Entrégate El señor Resulta que es pergencia 15 años cumplió Y hasta hoy Que va a cumplir los 30 Se le festejo A mí también Mi papá me heredó también Chava Flores Y es muy divertido La verdad es que Muy A mí me dan risa Todas las canciones Bueno, no todas Hay muchas que no conozco Pero la gran mayoría Sí me divierten bastante Sí, pero era clásico así Que sacaban la guitarra Y se ponían a cantar Y te las aprendías todas Totalmente Yo también Esas me sé todas Y mi mamá también Este Mi mamá lo heredó Y, ¿no? O sea, como Sí Chava Flores es un gran referente ¿Tu mamá lo heredó ¿De dónde? De, de No lo heredó Si no lo trae todavía Ok, ok Ok Como que Sí, está ahí Y Y curiosamente Tengo muchos amigos Que sí lo escuchan Que son muy fans Sí Eso es raro Porque evidentemente No es una Vamos, no estás en una reunión Y ahí vamos a poner Chava Flores Como que es algo que lo escuchas Más con la familia ¿No? Como en una forma mucho más No sé si íntima Pero Pero es un recuerdo A veces porque soy de filosofía y letras Pero Es un recuerdo distinto Sí, claro Que si llegan tus amigos Por casualidad A una reunión familiar En la que está ocurriendo Eso es como de ¿Qué demonios Está pasando aquí? ¿Por qué cantan todas Estas canciones? ¿Por qué cantan Sábado Distrito Federal? Exacto Que además es algo muy urbano O sea, bueno Urbano evidentemente Pero de la Ciudad de México O sea, si vives en Monterrey Pues vas a decir ¿Y eso qué? Además es muy chilangote Sí, totalmente Total Pero son canciones muy divertidas Que retratan La sociedad mexicana De los 50 Y vigentes además Pero que todavía Te puedes tener referentes Sí, claro De tu propia vida Claro, claro, claro Antes de que les diga yo Cuál es uno de mis artistas Les voy a Vamos a leer un poquito Lo que está diciendo la gente Que creo que están haciendo Un poco de trampa ustedes Algunos No todos Hay gente que sí Abrió sus corazoncitos Y nos dijeron cosas bonitas Pero bueno Ok, ahí va Dice Fíjense Guillermo Buitrón Nieto Dice Santo y Johnny ¿Esa cuál es? De Santo y Johnny No sé Marcela Morales Dice Sonia López Herencia de mi mamá Mira, Sonia López Esa es buena Esa es buena José Ángel Ruelas Te amo Fausto Gracias Saludos desde Colima Fátima Conde Rodríguez Luis Miguel Todos éramos hijos de Luismi Ven, ya me hicieron sentir No, ya me hicieron sentir mal O sea, muy viejo Mi mamá no le tocó a Luis Miguel No Pues cuántos años tienes Fátima, cuántos años tienes Karen Díaz Lima Los Dijins Les Dijins Que es No, tampoco No, no ubico Alejandro Antiveros Another Day in the Paradise De Phil Collins Sí, bueno, sí Mi papá había Cosas como los Rolling Stones Y todo Pero tenía el lado popular Como Chava Flores Y otras cosas por ahí Como Tania Te la creo Alejandro, te la creo Linda Hernández Saldaña Dice Hola Fausto Mándame saludos Yo escucho a José José Por mis papás También a Mecano Mándame saludos José Alviso Reina El buen piporro Herencia de mi padre ¡Eh, yo también! El piporro Y el piporro también Es más del norte Y la gente que está de ese lado Que está hacia arriba Del país Lo va a entender A mí me gusta también Mucho el piporro Es uno de mis favoritos También diversión Diversión garantizada Me encanta Del piporro me encanta Que todas sus canciones Hablan sobre Esos machos Que siempre terminan Matándose de las formas Más absurdas Por ser macho Hay varias canciones En donde Uno de los Protagonistas Del corrido Va a salir Y su mamá le dice No salgas Me da miedo No tenga miedo Más soy hombre Y eso ¿Eso qué? ¿No? O sea De todas maneras Se lo van a echar Lo van a matar Pero bueno No me quiera apantallar Ni se venga dando taco Que yo para botanear Nomás un rato Y no es cantar De lengua Me sirve un plato Y hay otra escena Hay otra escena Hay otra canción también En donde están dos tipos Que se cruzan Y se ven feo Y solo por verse feo Uno le saca la pistola Y se matan Nada más Porque se vieron feo Porque somos hombres Porque somos hombres Porque somos hombres Dice Ese De hecho El piporro era mi artista Uno de mis artistas favoritos Y el artista El que les iba a platicar Maru Cruz Dice Pero Pedro Infante Y Jorge Negrete Yo no sé si los heredé De mis papás Sino de la tele Sí, claro Del nueve Del nueve Mientras mi abuela Veía la tele Pero no es que mi abuela Cantara a Pedro Infante Y a Jorge Negrete Sino que Tú lo veías Y era genial Como que estaba en el ambiente Todo el tiempo Bueno Mi abuela Sí me heredó A Jorge Negrete Le gustaba mucho Entonces ella se ponía A ver las películas De Jorge Negrete Y yo me ponía con ella Y mi abuela Que era old school Decía que No, no, no Pedro Infante Es para el pueblo Jorge Negrete No, porque Jorge Negrete Es más exquisito Jorge Negrete Cantaba ópera Cantaba ópera Claro Bueno Ese es un gusto Heredado Musical La ópera O la música clásica Que si no O sea Es decir A lo mejor No lo escuchas Todo el tiempo Pero Si no es porque Alguien Te lo puso Te lo pasó Te dijo Y te enseñó O te llevó A una orquesta Jamás ¿No? También A veces sí puede ser Un gusto adquirido Pero tienes razón Pero ya es como De educarte Sí Sí, totalmente Como que sí Es el primer encuentro Oye Aquí hay un Un recuerdo bonito Fíjense Dice Y ya me lo perdí Ya lo había encontrado Y ya lo perdí Ah, no Rogelio Guzmán dice Con la de A Horse With No Name De América Con esa recuerdo Los trayectos Con mi papá en el carro Esa canción es muy bonita Es un gran recuerdo Felicidades, Rogelio No lo pierdas No lo dejes ir No lo dejes ir Atesóralo Dice Javier León Javier Solís En casa Los escuchaban mucho Y a la fecha Me gustan Sí, Javier Solís Es de los clásicos A mí no Insisto Mi abuela era nada más Jorge Negrete Porque cantaba ópera Y era fino Según ella Y todos los demás Eran pa'l pueblo Pero sí, eh Tu abuela tenía razón Obvio Saludos, abuela Donde quiera que estés Oye Ah, ya se me movieron Todos los comentarios ¿Tú tienes comentarios Por ahí en el Twitter Mari Carmen? Porque Te robaron por ahí Te estuvieron diciendo No, hoy sí nos vemos Este Que aquí van a estar Sí No sé qué Mira Tenemos 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 a varios Comentarios El gato no ha llegado hoy Por cierto O tal vez no Bueno, mientras Lorena MH Dice Recuerdo las canciones De la sonora dinamita Claro, también es uno De los gustos Que son heredados Angélica Rojas Angélica Rojas La sonora santanera Silvia Ave Con mi madre Juan Garrocio Durcal Rocio Durcal Y los Beatles Ja, ja, ja Sí, qué chistosa combinación Censuré la grosería Los Beatles era el grupo Que yo iba a decir después Definitivamente Oscar Rosales dice Ahora estás muy bien acompañado Gracias Oscar Roberto Servando Villaseñor Mi madre me heredó el gusto Por Julio Iglesias Y Marco Antonio Muñiz Luego Guille García Dice Merencia fue La marimba cuquita Me está encantando Catina Esparza Dice También iban al patio A ver a Rafael Y Alberto Cortés Al patio El patio Luis Sánchez Mi papá ponía En el coche Música de Bronco Caifanes Hasta que se rayaban Los discos Los quitaba Odiaba esas canciones Hoy las escucho Y me traen buenos recuerdos Las traigo en mi iPod Mira pero tú ya eres Una generación posterior Luis No no Leo Trejo Un saludo Leo Trejo Un saludo Un saludo Aquí estoy Aquí estoy Dice Leo Trejo Exactamente Tengo más comentarios Por ahí Ahorita les voy a decir Bueno Twitter no sé qué está pasando Sí ya tú ya no cuentas Ahorita ya yo ya no Bueno pero Para que ya dejen de estar Jugando con sus aparatos Y hablemos de algo Les voy a contar otro De mis gustos adquiridos Por favor Por favor Bueno pues es Cat Stevens Porque mi papá Escuchaba mucho A Cat Stevens Pero además fue El primer cassette Que me regaló En la vida Así que Por Father and Son Y bla 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 Entonces la verdad Es que fue un bonito Recuerdo Mira también muy bonito Es padre Esos La música de esa época Son sesentas Como Cat Stevens Neil Diamond Y los clásicos del rock De esa época Son muy bonitas canciones No quiero decir Que Chava Flores O Jorge Negrete O Rocio Durcalo No Pero Bueno a mí me gustó Yo entiendo más el rock ¿Verdad? Pero por eso Quería que platicáramos Acerca de los gustos heredados Porque muchas veces El estilo de música Que oímos hoy ¿No? Este No es lo único Tenemos otras Por ahí Todo lo que A los mexicanos Nos une ¿Verdad? Esas canciones De los No De que muchas veces Las escuchamos En las películas De Del cine De la época De oro Del cine mexicano Sí Sí Bueno Mi papá también Escuchaba Neil Diamond Además Bueno En nuestra generación Era otra manera De escuchar la música ¿No? Porque tenías que Sacar el acetato Ponerlo Y ahora Eso es una cosa Como ¿No? Mucho Es un momento Claro A todos los momentos A los discos viejos Bueno Y ya Al parecer Están regresando Con mucha fuerza De tal manera Que Sony Music En Japón Abrió sus fábricas De acetatos Otra vez Wow Y eso va a estar muy bien Y no solo eso Además Va a abrir estudios De grabación Con la tecnología Pensada Para que se graben acetatos Entonces Está regresando muy fuerte Y en Inglaterra Estaba yo leyendo Que la música En streaming Y en formato de CD Está declinando Las ventas Y el acetato Va a la alza Entonces también Pues va a regresar Está increíble Porque es otra experiencia ¿No? Totalmente Estarle adelantando Y o sea Yo Todavía tengo ese Ese disco De mi papá De Neil Diamond Ahí guardado Ah Qué bonito Y además Y además También como Pienso Y no sé La música Que nosotros heredamos ¿No? Que nuestra generación heredó Está vigente Sigue Los Beatles No acaban nunca ¿No? Queen ¿No? O sea Mi papá lo oía Y yo ni siquiera sabía Si me gustaba o no Pero después me di cuenta Que sí Y él lo escuchaba Y es por él ¿No? Pero La pregunta es Los Lo que está ocurriendo Musicalmente Ahorita Se va a heredar O mejor no Esperemos que el reggaetón No ¿Qué va a pasar? Por favor no Y así corte a nuestros hijos De no Pues yo escuchaba La de me duele el corazón De Enrique Iglesias Por mis papás Gracias a mi tía Maricarme La de despacito 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 va a unir A las generaciones Que vienen Por años No es que es terrible Porque ahora Te subes al coche Y le vas cambiando De estación Y todas las estaciones Parece que están tocando Lo mismo Y son canciones diferentes Es como ir a subir Y está sonando lo mismo En todas partes Supongo que A las generaciones anteriores Les ha de haber pasado Algo similar Probablemente Mira es que Escuchamos Yo creo que sí había Una clara diferencia Cuando ponías La que buena Que cuando ponías No sé Radioactivo O sea cuando Yo lo recuerdo Lo que pasa es que ahorita El reggaetón Ya ha roto fronte Ya Acaparó todo A ver Janet Cruz Hernández Dice Roberto Carlos José José Leo Dan Los Bee Gees Rocío Durcal Juan Gabriel Rafael Y los Beatles Ale Martel Dice La Sonora Santanera Los Ángeles Negros Emanuel Marisela Juan Gabriel Chicoche Pura joya Pero lo que decíamos Chicoche Sí te gusta Tío O sea el punto Es que les gusta a ustedes Que los escuchen Que escuchen esa música Y les traiga un recuerdo bonito ¿No? Bueno pero que cada vez Que tiembla Todos recordamos a Chicoche O sea Aunque no nos guste Todos lo recordamos Hay algo en nosotros Se nos inyectó Con el que ya nacemos Que hay un Se detona Un saludo A Lili Buntz Un saludo a Carolina Hernández Dice Hasta el momento Mi madre no acepta Que Juan Gabriel Y Camilo Sesto Sean gays Pues bueno Juan Gabriel ya lo dudo Porque no tiene muchos hijos Pero Camilo Sesto No sé si lo ha dicho Digo Pues no sé Ni lo sabía la verdad La verdad no Carla Fernández Soju César Costa Angélica María De mi mamá De Jul Rorin Por mi papá El mejor de todos Queen por mi tío Rancheras Boleros Por mi abuelita Y gracias a ellos Tengo un gusto musical variado Sí Las abuelitas ¿Ustedes recuerdan algo Que les haya heredado Así musicalmente las abuelas? Bueno yo Jorge Negrete Pero ustedes algo por ahí Híjole Es Agustín Lara creo A ti Agustín Lara No estoy muy segura Porque No sé si era porque Lo amaban o lo odiaban Pero No estoy muy segura Creo que a mi abuelo Le gustaba y a mi abuela No No lo tengo muy claro Pero Agustín Lara Es un Es un referente claro Brenda Cabrera Dice los tigres del norte Mi Faust Yo soy más de barrio Hernández Carlos Dice esas de los buquis Camilo Fuentes Pedraza José José Camilo Sesto Carolina Hernández Quiero ver a tus gatitos No sé si van a venir No está bien No Son muy temperamentales Y entonces no sabemos Si lo van a lograr Y si lo van a conseguir Mi abuela A mí Además de Jorge Negrete Me heredó una canción Viejísima De principios de siglo Que seguramente La escuchaba ella en la radio Cuando era niña Y es la que me cantaba Para ir a dormir Se llama Amor de Muñecos Y la canta Bueno la cantaban En las arzuelas Ahí españolas De principios de siglo Insisto Pero la cantaba En internet la pueden encontrar Con una chica Que se llama Goyita Entonces es muy chistoso Porque cantan con falsete Entonces cántanos Y así me cantaba mi abuela Y es una canción muy bonita De dos muñecos Que están en una vitrina Es un polinchinela Ah claro Y está Y se enamora De una muñequita Que está vestida de novia Pero resulta que Pues ella no lo pela Y al contrario Le gusta el soldado El muñequito Que es un soldado Y entre los dos Ahí pues empiezan El romance Y el otro pobre Todo triste Nadie lo pela Entonces es una canción De desamor Y con esa me dormía Bien padre Una cosa muy romántica Exacto Después uno sufre Porque no ¿Por qué me enamoraré De las que tienen novia? Ya todo traumado Y eso se traduce después En historias y cosas También Por eso si tienen hijos Háganlo bien Pónganse buenas cosas Cuiden sus herencias Cuiden sus herencias musicales Silvia A.B. dice Mi papá es de Jalisco De Tecalitlán Exactamente Es nieto del fundador Del mariachi Vargas De Tecalitlán Así que el mariachi Ella en especial Vicente Fernández Es mi herencia musical Es en serio Si es así Está muy padre la historia La verdad No lo sé Silvia Dinos que es verdad Por favor no rompas Nuestro corazón No Silvia de nuevo dice Vicente Fernández Es herencia de mi papá En mi familia paterna Es muy fuerte el mariachi Abuelo de mi papá Ah sí Ya lo repitió dos veces Supongo que es verdad Se tomará como real Exactamente Hugo Juárez Un saludo Hugo Juárez A mi mamá le late Michael Jackson Y hasta la fecha Me heredó el gusto También le gustaba El ratio y los Beatles Saludos a todos Oye Hugo Pues cuántos años tienes Me has mentido Todo este tiempo O a los cuantos Te tuvo tu mamá Sí O sea Erasure de plano O sea Erasure qué Finales de los ochentas No Está cañón Bueno Maru Cruz Dice José Alfredo Jiménez Mi papá escuchaba mucho Y por supuesto Me gustan las canciones De José Alfredo Caray Cómo extraño A mi señor padre No Maru Espérate Pone que ahorita Triste Maru Homenajeamos a tu padre Ahorita Maricarmen Se va a echar una De José Alfredo Jiménez Claro Por supuesto Con mi voz Que traigo Y que está maravillosa Valery Roll Dice Los pasteles verdes Terrícolas Y los muecas De mi mamá Y de mi papá Antonio Aguilar Y los cadetes de Linares Yeah Muy bien Montse Otras influencias Por ahí Que te acuerdes Algo padre Pues Los Carpenters Ah mira Es una herencia De mi mamá Específicamente Y siempre me contaba Así de que No Y entonces La chava Era anoréxica Y cuidado Porque La alimentación Es importante Bla 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 Y te daba Instrucciones de vida Me daba lecciones de vida Al mismo tiempo Que me heredaba Sus gustos musicales Todo en uno Maricarmen Más influencias Por ahí Yo Como Soy la hermana Mayor No De hermanos Por ejemplo Nada De primos Somos como de la misma generación Más bien Ya fue después En la escuela Ya en la secundaria Cuando empiezas a Relacionarte con otras personas Que empiezan también A tener una vida propia Y entonces Empiezas a desarrollar Otros gustos Pero Creo que Serrat y los Beatles Son como Los dos Las dos grandes herencias De mi familia Bueno También los Beatles De mi papá Elvis De mi papá Fíjate Una de mis influencias Más importantes También mi papá Me la heredó Y soy fan de Elvis Gracias a mi papá Y si es música Que todo Digo Chava Flores El Viporro Jorge Negrete También los disfruto Todavía mucho Debo de decir Y también obviamente ¿A quién les di? A Elvis Dios de mi vida A Elvis Elvis es uno Soy fan Soy fan de Elvis Bueno de sus primeros años No Me estoy acordando Que mi mamá Era muy fan Y claro Mi mamá no Como que no oía Demasiada música Es decir Ella oye mucha música Pero como que No era una cosa familiar Pero Rafael 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 Y siempre estás diciendo Que te vas Miau 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 Me estoy recordando En este momento Como algo que Si escuché muchas veces Siempre estás diciendo Que te vas Que te vas Que te vas Y pues yo En esa misma línea Perales ¿No? También era Un clásico Saberte todas Las canciones de Perales Porque lo ponían Y lo ponían Y lo ponían Y hay una anécdota Muy chistosa Pero eso es como Una generación Un poquito abajo Porque una prima Mayor De yo De mí Escuchaba Mijares ¿No? Entonces era así Mijares 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 Y mi sobrina Que no es tanto Más chica que yo Le decía Mamá Mamá Vamos a ver A tu Jares Era precioso Que bonito Oye Angélica Zamarrón Y dice Mi abuela me heredó La música mexicana Siempre oíamos La Q mexicana La que mexicana No la Q mexicana Me gustaban los corridos De Antonio Aguilar Ah Los corridos de Antonio Aguilar También fue gusto Pero de los De los abuelos De parte de mi madre Y si Antonio Aguilar Me gustaba Me gustaba Ay Chabela Y me gustaba Tristes recuerdos Y ahorita que están Que estamos hablando De tíos Y primos Y así Mis tías Escuchaban mucho a menudo Y debo reconocer Que por muchos años Así Los tres Uno de los Tres discos de menús Seguiditos Medio me lo sabía Y hasta la coreografía La coreografía No Porque nunca he sido O sea Para bailar en esas épocas Nomás No Creo que si lo hubiera Si hubiera sido bueno Para bailar en esas épocas Seguro sí Pero no Pero claridad Sí Obviamente Claro Y este Híjole No voy a decirlas Ahorita Porque si me dan pena Pero crecí también Con eso Y fíjate No me acuerdo Que mi mamá Mi mamá Escuchaba música Pero gracias a mi papá O escuchaba la música Que le gustaba a él Como que tenían gustos Similares en esa época Entonces yo recuerdo Más a mi papá Como el que me enseñaba Música Digamos Sí De varios artistas Que le gustaban Pero gracias a mi mamá Adquirí un extraño gusto Cuando era niño Por la música clásica Porque me dio Una de esas colecciones De Salvat De música clásica De varios compositores De Busey De Mozart De Beethoven Entonces me acuerdo Que los oía bastante Y claro Nada más Los movimientos largos Y las lentas No me gustaban Me gustaban el alegro Cuando estaba en alegro Nada más ponía los alegros Sí Ese movimiento Y un disco muy bonito De Pedro y el Lobo Narrado por Héctor Bonilla Que era de mis favoritos Es una joya Tenía el acetato Sí Yo también Y era horrible Al mismo tiempo Porque escuchaba Pedro y el Lobo Y salía súper friqueado Y justo mi mamá Tenía el tino De que cuando terminaba De escucharlo Así de pídele a la vecina Un poquito de azúcar Híjole O sea Salir de la casa Me daba un terror Decía No, y si subo las escaleras No, y si sale el Lobo No, no, no Pues tenía yo como cinco años A mí me pasó muy parecido Tenía el acetato Y me lo ponían Y mi papá Tuvo que sacar Varias veces al Lobo Como a las cuatro de la mañana De mi mamá Porque Eran unas pesadillas infinitas Con el Lobo de Pedro Y el Lobo Horrible Es fantoso Porque además Creo que me lo podían Como para dormir No, o sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron eso? Como que no relacionan Los papás Así Ah, sí, claro Es como Por ejemplo Yo tenía toda la colección De los discos de Cricri En acetato ¿No? Y entonces De pronto Tiene canciones padrísimas Pero luego tiene Yo qué sé La muñeca fea Y cosas Así Muy deprimentes El ropavejero Y entonces así Bueno, vamos a escuchar música Antes de ir a dormir Y entonces Tus amigos Tus amigos No son los del mundo No son los del mundo Porque te dejaron En este rincón Te quieren la escoba Y el recogedor O sea Así El estrato más bajo En los electrodomésticos Porque no son electrodomésticos Porque la escoba Y el recogedor Porque no había Electrodomésticos Exacto Exacto Ni siquiera un refrigerador Una estufa No Así La escoba y el recogedor Lo más bajo Luego a uno le cuesta mucho trabajo Relacionarse con otras personas ¿Ven? Es por eso Es por eso Marcela Marcelo Hernández Perdón Marcelo Marcelo Hernández Salazar Dice Por mi papá Ahora escucho de manera frecuente A mi Oscar Chávez Oscar Chávez Ha sido un artista Que han mencionado bastante Lorena Negrete Hernández Dice Janis Joplin La escuché por primera vez Gracias a mi mamá Ahora la escucho En un anuncio de Chanel Y aún creo que es grandiosa Bueno, sí, sí, sí Ella no se vendió Alguien vendió los derechos Pero no te preocupes Ella sigue intacta En su integridad Julio Arce Cubillas Ni mi papá ni mi mamá Eran rockeros Y acá es una embarrada De música disco Y desafortunadamente Algo de tendencia Siempre en domingo Por parte de mi mamá Nada como trapear Con el piso Con pinol Mientras talareo Canto Este azón de Juan Gabriel O Rocio Durcal Claro Yo tengo una lista De reproducción Que se llama Para trapear Y justo Trae A Juanga A Rocio Durcal A Rocio A Ana Gabriel Son las de dolor Pero con una misión higiénica Exacto Que mejor Que tratar Mientras tareas Y cantas esas rolas Oye, Paulina Dice las brujas de Cricri Y tú la mencionaste Mari Carmen ¿Cómo va la de las brujas? Pero cántanos No Sí, pero cántanos Pero cántanos No, pero ¿cómo va? Empieza como Ah, no La torre negra Crece a medianoche Cuando el búho Canta Ah, no Bueno, a los muñecos También es terrible A los muñecos Sonar a las seis de la mañana También es horrible Para las brujas Es así como Que a las doce de la noche Salen las brujas Y no sé qué Por Dios Hay que ser más selectivos Personas Esa de los muñecos Es un pre-Toy Story Fíjense Es visionario Fue visionario Cricri Bueno, Cricri a todos nos tocó O sea, lo copiaron Exacto Tal vez fue influencia Exactamente También podría ser Exacto Gabi Brave dice No, por favor Por favor Basta de despacito Lo siento, Gabi Tendremos despacito Todavía mucho tiempo más Larga vida despacito Y larga vida al taxi Y en sus distintas versiones Instrumentales O sea, ya se vienen Varias, varias más Claudia Saldívar dice Ah, saludos a Totoro Es que tenemos aquí Una imagen de Totoro Atrás de nosotros Hola Totoro Erwin García El High Energy El Tecno El Industrial Y el Underground No, Erwin No es cierto Tu mamá no te puedo O sea ¿De qué? ¿Cuántos años tienes? ¿15? Y ahorita Erwin Sí Dice que sí 14 No, Erwin No te lo creo Pero bueno Dita Vega dice La Santanera Daniel Santos Mickey Laure Y los Tintops Ah, Mickey Laure Es padre Y sí, uno de mis tíos Por ahí tenía Mickey Laure Y mis tíos Sí les gustaba el rock Entonces también Fue Los Kings Los Rolling Stones En mi caso Cosas bien bonitas ¿Verdad? Mari Buda dice Por mi madre Javier Solís Los hermanos Aizar A esos no Fíjate Los hermanos Aizar A esos sí No te los ubico No he escuchado Nada de ellos O sea Su nombre Por ahí lo he visto Pero no Te fallo Angélica Zamarrón Y mi papá Mi papá Surita Me dedo a Bob Dylan Luis Enrique Serna Dice King Clave No lo ubico Antonio Núñez Dice Facundo Cabral Y Alberto Cortés Paola G. Calderón Leña Verde Es herencia de mi bisabuelo Leña Verde Es la canción de Napoleón Napoleón también Lo escuché por ahí Mi padre también le gustaba De pronto algunas de Napoleón Dice Luis Ignacio Salazar González Mario Alberto Busto Un saludo a Luis Ignacio Manuel en Twitter Dice Puras de Marisela Sandro de América Carolina Palacios Roberto Guzmán Dice Mecano Es el mejor grupo musical Pero te lo heredó ¿Puede ser? Sí Claro que sí Sí Pues el que está viejo Es uno Roberto Pero sí Sí Tiene razón Isaac Jiménez Dice Hola Faust Monse Y amiga Es Mari Carmen Isaac ¿Cómo que amiga? Soy la amiga No pues Mari Carmen Núñez Utrilla Utrilla Acuérdate de eso Utrilla Sobre todo de ese apellido Ese apellido es importante Dice Lalito Tequilero ¿Ya salió el gato? No No ha salido el gato No quiere venir el gato El gato no quiere venir Es un gato viudo además José Alviso Reina El buen piporro Herencia de mi padre Hernández Eli Las de José Alfredo Cecilia Toledo Hola Faust Feliz de verle Saludos a Monse Saludos Ricardo Reyes La música de tríos Y la santanera Lorena Negrete Hernández Luis Miguel Aún me gusta Maru Cruz Juan Gabriel Herencia de mi mamá Isaac Jiménez La canción fama Karen Díaz Lima La marimba Es para hacer que hacer Hasta hoy Muy bien Gerardo Ruiz Esparza Chuck Berry Súper Chuck Berry También es Buena influencia Noé Dela Mi padre me heredó A los Creedence Muy bueno Muy buen gusto Tu papá Hay varios De Frank Sinatra También Ah sí Por ahí A ver Por ejemplo Liliana Cervantes Pero ya había visto Yo un par por acá De Frank Sinatra También está padre La verdad Sí ¿Qué más tienes por ahí? ¿Algún otro gusto Que debamos saber? ¿O que no debamos saber? Bueno Bueno Ya dije las de Para trapear ¿No? Pero esas Sí las escuchaba Nuestros papás Yo no estoy segura Que hubieran escuchado Detenidamente Las letras De esas canciones De Rocio Van Kels Porque ahora las escucho Y es como de ¿En serio me ponían esto? Es como La gente que le pone Reggaetón a sus hijos Así de Sí, escucha Y luego no se dan cuenta De las letras Como dos rayitas Menos colorados Así conocí a tu papá Mijo Y la del taxi Y la del taxi Pero ¿Cómo que te lo paró mamá? Pero bueno Otra es Típico Mercedes Sosa Ah, qué bonito Sí, eso fue Una herencia Mi papá tenía Un bonito disco De los Moody Blues Que me gustaba mucho Y bueno Como cuenta historias Las canciones Mira Buen gusto musical Tu padre También Fíjate En cambio No, no es cierto No, a mí también Me heredó mi papá Es que tenía Esos gustos variados Mi papá Tenía esas cosas populares Y de pronto tenía Un Pues le gustaba mucho El rock también Creedence Los Kings también Los Rolling Los Beatles No tanto Fíjate Los Beatles No le gustaban tanto Le gustaban más Los Rolling Era Era como irle A la chiva Solamérica En esa época Y Elvis Sobre todo Así es la vida Así es la vida Y ahora que decías De lo de la música clásica A mí me pasó Que como mi papá Era médico Le regalaban Los laboratorios Discos Que decían así El laboratorio Atrás 25 canciones Pero casi todas Eran música clásica Entonces también Había mucho disco De música clásica En mi casa Y también Pues ahora sí De ponerlo Y escucharlo Sí Mi mamá También es médico Y sí Viví también Con esa parte Esa y otras historias De médicos Que son terribles Que son terribles Sí Como niño Luego tienes que Hacer Un día Fausto Tendrá que invitarnos A hablar Exacto De estar comiendo Y que a tu mamá Le suele el teléfono Y dar consulta Todo que te cuenten De qué fue Lo que le pasó A su paciente Sí Exacto Sí bueno Decirles que yo Me es dermatóloga O sea De abrir el refri Y encontrar cosas Así Uy Pasa No quiero desviar el tema Pero mi papá Era ginecóloga Así que Ahí se la dejó Pienso que Merecemos un programa Ok Bueno lo voy a pensar Lo voy a pensar Si podemos hacer algo Como de series De doctores Exacto No pueden contar Pueden contar Sus anécdotas Y hay convergencia En eso Dice Aisha Castillo Dice Hola Hola Aisha Paulina Nava Dice Queen también Fue en sea de mis papás Recuerdo el día Que murió Mercury Mi mamá sacó un disco Y me dijo con voz Entrecortada Él se murió Me quedó muy grabado Ah que bonito Que bonito Ese recuerdo ¿Verdad? Bueno fue como Cuando mataron a John Lennon Híjole también Claro Luto Luto generacional O sea dicen que mi tío Y mi mamá Y los amigos ¿No? Era una depresión infinita Ese día Y Sí Entonces consecuentes Ay Ahorita estoy recordando Fíjate ¿Cómo recuerda uno cosas En estos programas? Mi abuelo paterno Recuerda una receta Me dejó Exacto Sí como Susuflé Ya me acordé El ingrediente De la sopa No No Meredó Tangos A mi abuelo le gustaba mucho el tango Y por supuesto Meredó varias ahí Gustos de Bueno varias canciones de Carlos Gardel Pero es un gusto que tienes O es uno de esos Que De los que hablábamos Que si lo escuchas Te trae la memoria Porque por ejemplo Mi familia De un De mi La familia de mi padre Era Es gallega ¿No? Entonces Claro que en las reuniones familiares Pues escuchas jotas Y escuchas cosas ahí En gallego Explícale a la gente Que es Las jotas son Un baile Típico Gallego Hay una canción de Krikrik Que lo explica muy bien También pueden escucharla ¿En serio? Claro Claro La jota se llama Y explica que es una jota Y empiezan a explicarla Con el abecedario Y luego dicen que es un baile español Ok Ok Bueno Es un baile gallego Y creo que también hay Jotas asturianas No lo sé Pero bueno El punto es que Las disfruto Me gustan Pero no es No tengo ninguna De esas canciones En mi iPod Por ejemplo Yo tengo Yo sí A Gardel sí me gustan mucho Hay unos tangos hermosos Creo que dos son los que más me gustan Por una cabeza Que me parece fabuloso Que es un tipo Que no puede Es adicto al juego O sea A las carreras de caballos Y no puede dejar de apostar Incluso está O sea Casi casi Prefiere como perder a una mujer Que dejar de apostar Interesante Y otra canción Que se llama Garufa También Que es una chulada Que es un tipo Que es súper loser Él llega a los bailes Llega muy temprano Entonces pues no hay nadie Y la mayoría de las mujeres Bailan con él Hasta que ya empiezan A llegar todos los galanes Empieza a llegar todo el mundo Y pues ya nadie lo pela Y él se sale de ahí Y siente que ya tuvo su noche Pero pues es una canción Bastante triste Y Melodía de Arrabal También es una chulada Los tangos son unas Bueno O sea Tienen grandes historias Como la música country También tiene grandes historias No soy tan fan del country O sea Solamente de Ay Este Se me olvidó el nombre De este muchacho Kenny Rogers No lo conozco Kenny Rogers Tiene grandes canciones de country Y son muy bonitas las historias Bueno ¿Qué más? Luis Sánchez Dice Mi papá Ya Luis ya te leí Creo que ya nos los leímos a todos Y si no hay otros Que están escribiendo 200 mensajes Y por favor Salúdenme Y no los encuentro Mira Gardel Por una cabeza Es clásico Tintán Ah Tintán Tintán Claro Pero yo a Tintán Lo descubrí por la tele Nadie en mi familia Escuchaba las canciones de Tintán Pero es lo que te decía Yo por ejemplo Pedro Infante Y Jorge Negrete Me sé sus canciones Por ver la tele No porque me las hayan heredado Pero sé que es una herencia Bonita Sí Exacto Sí totalmente Exactamente Bueno pero Sí tango sí me gusta Y me llega bastante Oigan Alguna influencia Perdón No Tintán es Balú Entonces también todos Lo heredamos Y los aristogatos Claro Los aristogatos Ahí como que Esa generación Se interesó Bueno Sí mi mamá había visto Esas caricaturas Y sí me las Me heredó el libro De la selva Por ejemplo Dumbo que es súper triste Es horrorosamente triste Pinocho Y todas Las de Disney Pero Pinocho Bambi Por Dios Pinocho se lo merecía Por mal creado Fíjense No Tuvo una infancia difícil No lo Imagínate ser Ser educado De la noche a la mañana A cobrar vida Y luego que te cuide Alguien que tiene 172 años Pues no es fácil La vida Además imagínate Empezar siendo Empezar la vida Siendo de palo Y además En una ciudad Donde no es cuidado Con el perro No es cuidado Con las ballenas Que hay en la calle Es terrible Claro El otro día Estaba viendo la escena En la que la ballena Se come a Pinocho Y ya es así De Oh my god No Y los buenos Para nada Los zorros Estos que En el Congal Es espantoso Ni los burros Los burros Y el cuento original Del siglo XVIII Es súper moral O sea Al pobre de Pinocho Le va en feria Y sí Es mucho más Son mucho más severos Con Pinocho Sí Y le crece la nariz Porque ustedes sabían Que en realidad Sí nos crece la nariz Cuando decimos mentiras O sea Cuando dices mentiras La nariz Como que se te alarga Un poquito Algo respingado Se Se Platan los Vasos cavernosos De la nariz Y entonces Se hace más grande Es real ¿En serio? Pienso que ahora La gente va a creer Que he metido toda mi vida Esto lo viste Esto lo viste En Lie to Me En Lie to Me No, no, no No lo vi en Lie to Me Aunque me encanta Lie to Me Pero no Eso es una microexpresión Que no creo que Podríamos detectar Cuando Cuando estás diciendo Una mentira Digo Si no como dice Marica Podrían pensar Que yo toda la vida He dicho mentira Que mi vida Es una farsa Hasta ahora O una tómbola O una tómbola Oigan Pues muchísimas cosas ¿Alguna influencia Que quieran comentar? Heredarles ¿Heremos heredarles? Heredar al público Heredar al público Pues busquen a los Moody Blues La verdad es que De todas las Bueno Todas las que dije Creo que Tienen Valor Hasta las de Para atrapear Hasta Muñeca Rota Puede tener algo De simpático Una tarde de amigas Oigan Pues muchísimas gracias Por habernos escuchado O por habernos descargado También según sea El medio Por el cual nos oyeron Monse ¿Dónde te pueden encontrar? En un blog MontserratPerezBonfil En Facebook MontserratPerezBonfil Y en Twitter Mont P ¿O es Mont? Bonfil MontBonfil MontBonfil Arroba MontBonfil Arroba MontBonfil Y creo que es .com.mx O de los dos Ya no me acuerdo Pero bueno No, solo M Ah, ok, bien Muy bien Perfecto Maricarmen ¿Dónde te pueden encontrar? En Facebook No tu dirección No Así No, ahí no Así, exacto Así Tengo Llámenme 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 No digo tantas mentiras En Facebook Como Maricarmen Núñez Utrilla En Twitter Como Maricarmen 80 Y pueden Ese año nació Ese año, sí Mionomásticos pasado mañana Se aceptan Este Mira, que te felicite la gente Se aceptan felicitaciones Para superar Tan importante fecha Tan lejana fecha Del día del nacimiento Y te pueden ver En el escenario Y me pueden ver En el escenario Mañana acabo temporada Entonces les queda Una oportunidad Para ir a ver Una obra muy bonita Que se llama Fin En un teatro Que está en Nuevo León 47 Creo, bueno Enfrente del Parque España A las 8 y media de la noche Mañana viernes Y de jueves a domingo Una obra En la sala Número 13 De Microteatro Buenavista Una obra que se llama Bunker Que yo dirijo Ahí Ahí estoy siempre Tomando cerveza Así que pueden Entonces pueden ir contigo A echarse una cerveza Exacto Pueden ir a ver la obra Y luego ya la comentamos Exacto Y bueno A ver Diles igual que ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Maricarmen80 En arroba Maricarmen80 Si tienen ganas De ir al teatro mañana Y verla puesta en escena Fin Que trata de Es muy hermosa Es la historia Son tres historias Porque además son improvisadas Entonces Tienen todavía Esa complicación Es la historia De una escritora Y los personajes Que viven en su cabeza Que la hacen escribir Y los que ella manipula Y al mismo tiempo La novela Que está escribiendo Entonces tenemos Tres historias ahí Improvisándose Al mismo tiempo Con un gran elenco Pero la gente Se va a conmover Va a decir Ay claro Mi vida es una porquería Y se suicidan ¿Qué les va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vayan y descúbranlo Bueno ya sé A ver ¿Por qué no hacemos esto? Así que te busquen En arroba Maricarmen80 Y si son suficientes A ver si Maricarmen Les puede dar un 2x1 O algo Sí por supuesto Tengo todos los descuentos Pero búsquenla Búsquenla O si no nada más Una cervecita Para el día siguiente Exacto Además viene mi onomático Exactamente Oigan bueno pues Muchísimas gracias Nos escuchamos En el siguiente episodio De permanencia involuntaria Que creo Creo Que vamos a hablar Sobre Game of Thrones Pensé que de medicina No lo logramos No todavía no Pero les voy a hacer Un especial Para que platiquemos De doctores Los doctores más guapos De las series Exacto Eso puede estar bueno Eso puede estar bien Eso puede estar bien Y yo les puedo hablar De mi pediatra Que son las únicas El único doctor que conozco Fue mi pediatra Tipazo El único doctor que has tenido Sí Claro claro Solo espero Que ya no vayas con él No ya 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 murió Yo creo Ya de haber muerto Bueno con mayor razón Era un tipo bastante interesante Porque además Le encantaba todo Lo que tenía que ver Con Con la criminología Con criminalística Entonces Le sabía mucho De la medicina forense Onda CSI Era su placer culpable Estupendo Culposo Culposo culpable Pobre placer No bueno Culpable Ya lo hice culpable Bueno pues Muchísimas gracias Adiós Esto fue Permanencia involuntaria Música 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 Música